Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video jugando Mario Party Island Tour Antes de empezar con el video quise comentar algo rápido Y es que, bueno, se tenía planeado una Nintendo Direct para el día de hoy, hoy jueves 6 Pero por causas de fuerza mayor, pues se tuvo que retrasar ese directo Entonces no habrá video de reacción más tarde O sea, de hecho se tenía planeado, bueno yo tenía planeado subir la video de reacción Y este video de Mario Party pasarlo para el viernes Pero sí, hubo un terremoto ya en Japón bastante fuerte Que pues dejó bastantes daños Entonces Nintendo prefirió pasar el directo para otro día Todavía no se tiene fecha exactamente Bueno, esto se me hizo algo bastante bueno Pues cómo van a ser un directo en medio de un desastre natural Entonces, pues se entiende perfectamente Entonces vamos a esperar, ¿no? Hay que esperar Y ya, y ya está, no puedo hacer nada más Así que bueno, vamos a jugar el siguiente tablero aquí del modo fiesta A ver, el siguiente era el Reino Galáctico Y de hecho este tablero es bastante corto A ver, vamos a jugar con alguien No tenemos a Rosalina para jugar como modo galáctico Así que vamos a elegir a Bowser Jr. ¿Por qué no? A ver, ajustes como siempre para perder, ¿no? En experto, ahí está A ver, si tengo que ganar un tablero tiene que ser este Porque es el más corto del mendigo juego Digo yo, ¿no? O sea, este requiere más suerte que habilidad Oye, sí Ok, les explico básicamente de qué trata este tablero Simplemente tenemos que llegar al final Igual que el... Bueno, pues en todos los tableros se trata de llegar al final, ¿no? Bueno, a ver, sean bienvenidos al Reino Galáctico Una carrera espacial En la que usarán propulsores para alcanzar la victoria Esos propulsores se supone que multiplican la cantidad que sale en el dado Pero el dado tiene una cara que sale un cero Entonces si usan muchos propulsores Pero te toca cero, pues no avanza nada Aquí está el dado Ok, o sea, es del 1 al 5 y luego ya saca un cero Pero bueno, a ver, vamos a empezar A ver si tenemos suerte hoy Ok, oh, pues sí, tengo suerte Oye, sí, Wario Ok, perfecto Primero nosotros, luego Wario Luigi Y Boo Perfecto Ahí está, nos dan un propulsor Porque sin propulsor no podemos usar el dado ¿Se me hace? Si no estoy mal No, no es cierto, no es cierto El propulsor es para multiplicar Pero no tiene nada que ver con el... Con el dado Estoy deliriendo, ¿eh? Ok Podemos usar propulsor Que... Pues sí, pero Es que luego podemos conseguir más Y aprovechar eso Así que vamos a avanzar primero despacito Uno, bye Bueno, me dio un propulsor Lo cual está bien Ahí está Caemos en la casilla del propulsor Y me da un propulsor Y ahora puedo usar dos Se me hace que el máximo que puedo usar Es de... De tres o cinco Algo así A ver, Wario Un tres Sea como lo mismo que yo Pero mejor Cinco El cinco No da nada Pero avanzó bastante más Que yo Así que... Luego en el tablero Hay unas casillas Que son como un remolino Tipo excusado Que nos devuelve Casillas para atrás No sé si nos devuelve Al punto en el que estábamos O cuánto nos devuelve Pero sí nos devuelve Así que hay que tener cuidado con eso Luego está el amarillo Que no sé qué sea No sé si sea un minijuego Pero ahí se me hace que podemos ganar propulsores Lo cual está genial Y se me hace que cada ciertos turnos Como tres más o menos Hay un minijuego para ganar propulsores Lo cual está genial Les digo Es que este minijuego se puede ganar hasta dentro de dos turnos Si tienes suerte Por ejemplo Que caigas en una casilla de propulsor Que te haya tocado cinco Y toque una buena cantidad en el siguiente turno Se hace que ya ganas Pero bueno, a ver Y ahí está Fíjense Es una casilla de evento Así que es aquí Te hará girar una rueda Para elegir a un oponente Y se te... Ah Bueno, y no es lo que acabo de decir Pero bueno El chiste es que te puede atrasar Pero también te puede beneficiar Bueno, es que a mí siempre me arruina Ok, vamos a usar este Por tres Cero que salga por tres Pero también está el cero Así que No salga cero Seis Bueno Dentro de lo malo Ok, perfecto Me quedé ahí Bien, bien, bien Ahora necesito propulsores Por favor A ver, Wario Ok, el dado normal Uah Ok, cuatro Ok, va a caer en la casilla Lel Ok, evento Ese evento no es nada bueno A menos que Te teletransporte a alguien Que vaya ganando Ok, Abu Bueno, se fue para atrás Le puedo tocar Luigi Así que Yay Uah Es que sí parece una excusa Ajá Ok, yay A ver Tu, tu, tu Vamos Luigi Ok, usa el propulsor ¿Eh? Y así A ver Luigi Cero Cero Ah, 10 Algunos nacen con suerte Ah, me pegó Ok, avanzó bastante Le quedan tres Es que le quedan Bien poquitas casillas Este escenario Es bastante corto De hecho Pero por lo mismo Se puede alargar Si a todos Le soca cero O caen en la mérdida Casillas Esa En serio Qué suerte tienen Todos O sea, me están tocando Números bien bajos O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, yo uso uno de tres Y me tocó seis O sea Qué triste Nada, se han avanzado Siete casillas Ok, sí En el siguiente Turno Ganamos Bueno, jugamos un minijuego Y ahí es cuando Tengo que ganar Lo cual veo Muy difícil A ver Lo tengo que pasar Cinco Bien Bien, bien, bien Ok Y me quedo justo Había quedado más shit En el propulsor ¿Verdad? Pero bueno Ahí está Ahí va el Wario A baja Lo bueno Bueno, lo malo es que Si Wario cae en la casilla Especial Pues lo adelantan De hecho, mira Con cualquiera que caiga Lo adelantan Pero espero que Si, Abu Por favor Abu Vamos Wario ¿Sabes que quieres Quedar con Abu? ¿Sabes que quieres? Ah, ah Abu Ajá Sí, porque Era alguien que Estaba más Menos cerca de nosotros Ahí está O sea Tenía doble oportunidad De avanzar un montón Y Y ahí Wario O sea Luigi y Bu Tienen buena suerte No, bueno Bu Bueno, sí También Mira Luigi Una casilla de batalla Si ganas un minijuego Correspondiente Te llevarás un propulsor De cada rival Ah, yo lo tengo Jajajaja Cae ahí A lo mejor yo gano No sé Cero Ok, no avanza nada Eso está bien Si previamente Habías caído En una de propulsor Porque te cuenta Para esa casilla Ya, ya O sea También hay estrategia Aquí Vamos Bu Tres Va a caer en el propulsor Bu Estamos todos pegados No Tengo que ganar el minijuego Si gano el minijuego Ya gano Bu Puede llegar Tiene dos Jabalines Ok Minijuego Uno fácil Por favor Lo necesito Esos tres A ver El de los ratones Uf Ese no va a estar No va a estar tan fácil O sea Es tan fácil Pero Dice Realiza saltos Bombas Sobre todas las Ratacantes Que puedas Poder sumar Más puntos Que tu rival Ratacantes Ese nombre Es del latino Este juego Está en latinoamerica En latinoamerica Bueno En español latino Oye Si Se me olvida Que ella Abusión Abusivo Bendigo Se está vengando Debería Debería ir Por los dorados Aquí está Y ahí Yo estoy No Ahí está No sé Si voy ganando La verdad No me estoy fijando En Ahí está Doble Ah Vaya No gané Bueno Que el segundo No está mal No está mal Y ahí viene Luigi Si voy a aplastar El dorado De al final A lo mejor Hubiera ganado Yay Bueno Al menos No lo agarró Bu Que Bu Ya Tenía muchos Bueno Dos Si tengo suerte Si me toca Quince Y gano Me la juego Necesito un quince Pero No Trece A ver Espate No No llego Lo multiplica Por O a ver Por tres Me siento con suerte Chicos Hay un quince Ahí Si toca Quince Nos vamos Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Yo sabía que iba a pasar esto Ajá Que injusticia Por qué Me pasan Estas cosas Retrasadas Hasta Wari avanzó Más No puede ser Que injusto Tenía una mínima Posibilidad de avanzar Y Y el juego Y el juego Es tope Y ahí Todos con Un montón De propulsores Yo los gasté Todos Voy a llorar No Llorando De mar Cuatro Oh Dios mío A ver Ahí va la suerte De Luigi Bueno Yo dije que iba a ser corto Si no gané Este No ganó Ninguno Es que la suerte En serio Se está notando Que tengo mala suerte No Jajaja Si perdimos Otra vez Pues ni pepes O sea Ya estoy acostumbrado A la decepción Pero no manches Que injusto Tenía una mínima Posibilidad De De avanzar Un poquito Y Y Y Pasa esto Ajá Y ahí Dineros Bueno Voy a llorar Así que No puede ser No puede ser No No Bueno ya Ni modo Bueno pues Hasta aquí el video Es que Podría ganar uno O sea Nada más me quedan Dos tableros Y Los veo bastante Complicados Bueno Si puedo ganar uno No Voy a llorar Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!